Bienvenidos y amigas de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta En el video de hoy vamos a estar repasando un sorteo que estamos haciendo Sura de la mano de Metasoccer, bien, en la cual vamos a estar sorteando unos NFTs Que depende que tipo sea bien, vamos a poder obtener recompensas Tanto en equipo, como jugadores, como en un premio en dólares Así que vamos a pasar a analizar todos los aspectos de este sorteo Pero antes les quiero mostrar la casaca que tengo de Metasoccer Miren lo que es esto, una pinturita acá atrás No tiene nombre, me da para ponerle ahí Nicoleta con la número 5 Me gustaría ponerle, pero nada, una vez dicho esto vamos a pasar directo con el video Para ver todos los aspectos del sorteo primero y también de cómo podemos participar Y tener claros todos los aspectos o beneficios en realidad que podríamos llegar a obtener Si ganáramos uno de estos NFTs o los compráramos Bien, vamos a pasar entonces con todo lo que tenemos que saber Bien gente, nos encontramos entonces en la página oficial de Metasoccer En donde se habla un poco de estos NFT que son llamados los Wilsons Bien, a ver si arriba hay una foto Estos son los Wilsons básicamente Estos son el aspecto que tienen Y vamos a ver que pueden tener diferentes partes O sea, cuatro partes en realidad que van variando Y esto va a hacer que cada NFT justamente sea único Vamos a ver que entonces en esta página oficial Bien, que yo se las voy a estar dejando en la descripción Ustedes pueden unirse a esta lista permitida En donde pueden llegar a obtener Ahora vamos a ver los beneficios Y vamos a leer todos los detalles Básicamente nos dicen que 32 de las Wilsons Bien, que son estas pelotas básicamente Estos NFT Del 2022 vienen con una bandera de todos los países que competieran en la Copa del Mundo Dependiendo del resultado que obtengan estas selecciones Vamos a obtener ciertos premios en metálico, bien, en dólares Tenemos la primera posición va a obtener 5000 dólares Segunda posición 1000 dólares Y la tercera posición 500 dólares, bien Son solamente 32 justamente los países que están en el mundial Vamos a tener entonces realizas y ventajas de cada tipo de Wilsons Los legendarios van a tener, que solamente va a haber cuatro, bien Van a tener atributos únicos Estos NFT vienen con la bandera de Argentina, Brasil, Francia y Alemania Y las recompensas son Un equipo profesional de Meta Soccer con un valor aproximado de 300 dólares Acceso a la Copa del Mundo de Wilsons Que hay 6600 dólares en premios Y un acceso al sorteo de Wilsons que hay 1000 dólares en premios Bien, después tenemos épicos Que son de Bélgica, Croacia, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, España, Uruguay Y no sé si hay otro país, ¿cuánto vamos? Dos, cuatro, seis, siete y faltaría uno Que no sé si todavía no está definido Y después tenemos extraño con los 20 países restantes Bien, después tenemos común que hay 1990 disponibles Extraños hay 20 y épicos solamente 8, bien Los comunes son los que no representan a ningún país Pero con todos estos NFT que nosotros vamos a estar obteniendo Y participando también en el sorteo de Sura Básicamente ingresamos al sorteo de Wilsons que hay 1000 dólares en premios Bien, todos nos permiten entrar justamente a esta lista Acá nos dice los detalles del minteo, bien De la beta básicamente significa del minteo Se requiere un lugar en nuestra lista de permitidos para acceder al evento de acuneación, bien de minteo Entrar en la lista de permitidos es por orden de llegada Visite, no sé qué es esta web para agregar una dirección de billetera Ethereum válida a la lista Los Wilsons son gratis para mintear, excluyendo la tarifa de gas, bien Están alojados en la cadena de Ethereum Se requiere un saldo mínimo de 0,01 Ethereum en su billetera, bien Fase 1, perdón, lista permitida de la comunidad de Metazoccer La fecha es el jueves 17 de noviembre, bien Mañana a las 11 am y será por orden de llegada Hasta el viernes 18 de noviembre hora 11 am hasta las 8 pm, bien Duración como dice 9 horas, precio de minteo gratis Suministro 1522 lista de permitidos Ya son todos los cupos que hay para justamente participar Entonces vamos a ver que cuando nosotros apretamos este botón de acá arriba, bien De únete a la lista permitida Nos van a hacer justamente registrarnos En donde vamos a tener los datos, todo lo que vamos a querer saber Todos los links oficiales Pero además de eso les quiero traer la posibilidad de tener que ganar estos 10 permisos de la mano de Sura Van a tener el link en la descripción En donde justamente Zurita va a estar sorteando 10 permisos Lo único que tienen que hacer es seguir a Sura, a Metazoccer en Twitter Y comentar justamente en este tweet Cual es el jugador que va al mundial que pondrían en su equipo Bien, si es que tienen equipo pueden poner Yo por ejemplo puse a Enzo Fernández, mediocampista de la selección argentina Pero acá por ejemplo tenemos otro que puso Fede Valverde, Julián Álvarez Y después todo el mundo claramente Messi, 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 Messi Messi, Ankara Messi, bien Bueno, básicamente esas son las condiciones para participar del sorteo Muy muy sencillo Tienen la posibilidad de entrar a esta lista de minteo Para justamente participar de esos premios, bien Los cuales está otorgando Metazoccer Con este hype del mundial va a haber mucha gente participando Así que cuanto antes lo hagan mejor, bien Y además tenemos algunas aclaraciones, bien De que al nosotros obtener un Wilson, además tenemos la chance de ganar un equipo en Metazoccer, bien Básicamente el NFT legendario nos garantiza un equipo pro El NFT épico uno semi pro Y el raro uno beginner que sería principiante, bien Así que hay muchísimos, muchísimos premios justamente Acá tenemos el link también En donde nos lleva justamente a lo que leímos al principio Y además como les decía el tema de las partes, bien Cada NFT tiene partes que van variando Más allá, bien de la bandera Que justamente es lo que dice acá abajo Que claramente 32 vienen con una bandera De todos los países en la Copa del Mundo Las partes diferentes que vamos a estar encontrando son los ojos Las sonrisas, las cejas y algunos accesorios Accesorios, perdón Vemos que acá algunos tienen galera Otros tienen la bandana, una boina Dependiendo que NFT sea Va a tener un diferente accesorio Boca, ceja y ojo Bien, gente Como les dije, la verdad les decía El mayor de los éxitos es un proyecto Metazoccer Que viene con todo para el mundial Así que si ya están dentro Espero que me cuenten como les está yendo Yo acabo de arrancar la Summer League Bien, que justamente la vamos a estar mostrando por acá A ver, denme un segundo Justamente arranqué la Summer League Y no arranqué muy bien Perdí 3-0, gané 3-1 y perdí 2-1 Pero es la última Summer League antes del mundial Así que gente, les deseo el mayor de los éxitos Saben que cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios Se la respondo apenas la lea También tienen mis redes y la de Sura en la descripción Y eso estamos viendo en un próximo video de Metazoccer Chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video.